Desde los 10 años, llegó al municipal Pérez Celedón y seguirá tres torneos más en la escuadra guerrera. Anthony Mata firmó una extensión de año y medio. Claro, la verdad es que para nadie es un secreto, soy de acá, soy de la casa. Y eso tiene mucho que ver también. La directiva a mí siempre me ha respaldado acá. También lo de la cirugía del hombro influyó mucho para quedarme acá. Yo le había dado mi palabra a Juan Luis que, bueno, entre más rápido me hicieran la cirugía, yo me quedaba acá si me la hacían. Entonces, la verdad que son muchos factores. Más allá de eso también, el amor que siento por el equipo, que está en mi casa, ha estado acá desde los 10 años. Entonces, me sé todo el teje y maneje de acá. Entonces, son muchos factores, pero en sí el hecho de ser de acá también influye mucho y la confianza que tiene en mí la directiva. El volante destacó el rol que tuvo en el clausura 2023, donde jugó en varias posiciones. Disfruto también todos los partidos que juego. También es bueno que pueda jugar en varias posiciones. Este torneo que finalizó realmente jugué creo que en todas las posiciones, solo me faltó como defensa central y portero. Entonces, también eso es bueno, me va creando confianza y eso, el saber que el cuerpo técnico, que la afición confían mucho en mí, la directiva también. Entonces, sé que tengo mucho respaldo atrás de mí. Entonces, eso a la hora de salir a la cancha me genera una buena confianza y feliz de volver porque siento que vengo más maduro. El futbolista aprovecha las vacaciones para recuperarse de la cirugía y entrar en buenas condiciones a la pretemporada. Sí, la lesión del hombro, bueno, es una lesión que se llama lesión de bancar. Eso provocaba que el hombro se me estuviera desmontando constantemente. De hecho, en varios partidos se me desmontó y en varios entrenamientos. Pero bueno, yo desde el inicio del torneo tomé la decisión de intentar jugar a lo más que me diera así y poder llegar hasta final para poder operarme. La recuperación va súper bien. Acabo de cumplir 25 días desde el día que me hice la cirugía y bueno, ya voy ganando mucha movilidad. Desde cinco días después de la cirugía empecé la terapia. Entonces, no he tenido vacaciones, he estado viniendo a terapia. Este es el primer anuncio que hacen los Guerreros del Sur desde el final del torneo.